Eso es falso, te voy a dar un ejemplo. Ya no menos de lo que gana un diputado federal, compañero. Exactamente. ¿Quién te viste diputado federal? Yo gano menos de lo que gana un diputado federal. Pero miren, porque exactamente esto me es un problema. ¡Deja, deja! ¡Deja! ¡Fuera! 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 ¡Gracias, diputados! ¡Fuera! 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 Voy a dar un ejemplo. Ya no menos de lo que gana un diputado federal, compañero. ¿Quién te viste diputado federal? Yo gano menos de lo que gana un diputado federal.